Me abandonaste, cuando más falta tú me hacías Y me borraste, como un sueño que se olvida Ahora sé, que se siente el dolor Ahora sé, que se sufre el dolor La soledad, ya se apodera de mi vida En el camino, se ven a sacar la vida No sé si estoy, libre de culpa o soy culpable Si no es contigo, no seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te viva el fin Y el corazón ya no pasa Y te marinas Y vi la luna negra No fui en mi vida negra Algo en que dejó de mí Pero queda la esperanza Y no va a dar un día La soledad, ya se apodera de mi vida Y el pensamiento, se me gasta con la vida No sé si estoy, libre de culpa o soy culpable Si no es contigo, no seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te viva el fin Y el consuelo ya no pasa Y te morirá No fui en mi vida negra No fui en mi vida negra Algo en que te perdí Pero queda la esperanza Yo voy a dar un día Y ni la luna negra Algo en que te perdí Le guarde luz a mis días Estoy oscura sin ti Y ni la luna negra Algo en que te perdí No voy a dar un día